El juez Juan José Jiménez, titular del juzgado de mayor riesgo de, benefició al exministro de Comunicaciones, Alejandro Zinibaldi, al cerrar la investigación en su contra por el caso Odebrecht. El juzgador dictó el sobreseguimiento en favor del exministro del Partido Patriota, Alejandro Zinibaldi, quien ha señalado de lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo. El caso Odebrecht es un caso que involucra a funcionarios de varios países, dentro de ellos Guatemala, donde resultaron señalados a varios políticos, empresarios y exfuncionarios del Partido Patriota, quienes se habrían agenciado de unos 31,95 millones de dólares en coimas. El juez Juan José Jiménez Tejax benefició la semana pasada al exministro de Comunicaciones durante el gobierno de Jimmy Morales, José Luis Benito, señalado de varios delitos como lavado de dinero dentro del caso Libramiento de Chimaltenango. Camino a la segunda vuelta electoral 2023, Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz. Gracias. 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 Gracias.